hola hola chicos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo de ascenso con gracia en esta oportunidad pues es el ascenso de apocalipsis el personaje que salió de seis estrellas en el estación en el último estación que hice y es un buen personaje el que me va a ayudar a salvar los catalizadores mutantes que tengo a tope de grado 5 así que estaba esperando un mutante como él muy bien chicos vamos a subirlo es un personaje muy bueno de hecho me alegro de no haber escogido a este personaje cuando salieron las promociones de sever weekend porque salía en las promociones de sever weekend de noviembre salía para elegirlo a él entonces yo simplemente decidí no elegirlo porque consideré que es un muy buen personaje pero me gusta muchísimo el daño masivo de cosmic ghost rider y también hubieron suscriptores y gente conocida que me decía gracias gracias escogido apocalipsis y bueno qué bueno qué bueno que no lo escogí porque de haberlo escogido el año pasado ahora se me habría duplicado en teoría se me habría duplicado y sólo tendría un personaje en cambio por haber escogido a cosmic ghost rider y ahora que sale apocalipsis está el segundo no el segundo personaje creo que fue bueno no o sea que la habilidad la habilidad singular de apocalipsis no es tan importante al igual que la de cosmic cosmic ghost rider no es tan importante no no es tan trascendental la de cosmic hace que ponga de generación cuando reúne las cinco sentencias y apocalipsis hace que regenere cuando entra otro mutante a pelear muy bien vamos a subirlo a rango 3 por fin como ven lo tenía a tope así que vamos a subirlo listo ahí está listo perfecto se ha quedado vamos a subirlo a tope de nivel vamos a subir la tope de nivel esto es muy buen personaje pero funciona a base de boost vale y con qué golpe terminas al ejecutar el ataque especial también el de mantener con golpe fuerte apocalipsis es un personaje que funciona así y también depende de las deficiencias que tengan deficiencias pasivas todo eso ya lo he comentado en el vídeo de cuando subía apocalipsis a rango 5 de 5 estrellas este vídeo no va a ser tan largo tengo extenso como para explicar todo esto así que bueno voy a limitarme simplemente a mencionar lo más destacado muy bien muy bien chicos listo él puede llegar a tener un máximo de cuatro cargas persistentes no voy a leer todo porque ya lo hice en el rango 5 de 5 estrellas va a ser muy resumido puede tener cuatro cargas persistentes como máximo tiene una pre lucha cuando tiene las cuatro cargas persistentes esa pre lucha el siguiente mutante en entrar al combate tendrá la carga de cada ese jinete de apocalipsis vale entonces él obtiene cada que gana una pelea obtiene una carga persistente se enfrenta a un rival mutante gana al instante dos cargas persistentes le dicen código genético pero cargas persistentes y va para que él lo tengamos más claro en términos generales vale él siempre va a iniciar con un efecto pasivo de deficiencia y cuando tiene tres cargas persistentes va a ser inmune al aturdimiento no al menos el primero muy bien muy bien chicos entonces este es lo que se tiene en cuenta también que si se lleva con sinergias de cable o de cang va a ser mucho mejor porque va a ganar más rápido sus cargas persistentes y tanto las eficiencias pasivas que tiene como para poner la pre lucha no y también a cable queda mucho mejor no no queda mucho mejor no esto suena como que es bueno y nos queda útil ahí está esa es la palabra correcta en su golpe fuerte provoca hemorragia que dura 7 segundos su ataque especial este daño prolongado y su ataque especial 1 si termina con golpe ligero pone debilidad y si termina con golpe medio pone envenenamiento si termina con golpe medio el ataque especial 2 a la hora de ejecutarlo pone degeneración si es con ataque ligero pone trauma muy bien especial 3 todos los efectos personales de debilidad hemorragia trauma de generación vienen reactivados un 100% de eficacia vale y si no tiene ningún debut al rival le va a poner un efecto random sea debilidad delenamiento trauma de generación le va a poner 2 vale muy bien chicos vamos a probarlo entonces vamos a probar cómo quedó vale vamos a probar cómo quedó apocalipsis no hay mucho que mencionar en el rango 5 de 5 estrellas lo he dicho todo en cómo funciona es resumido acá no voy a leer toda la descripción cuando ese personaje que previamente ha sido ascendido solamente me limito a lo más importante vale muy bien chicos vamos a probarlo sólo él sólo él no sinergias de fury no sinergias de cualquier otro personaje vale muy bien ahí está vamos a ver ahí está chicos ven como él tiene bloqueada la pre lucha porque porque tiene sólo una carga persistente cuando tenga las cuatro va a poder colocarla y el siguiente mutante en entrada al combate va a tener la carga de jinete de apocalipsis cada gana cargas persistentes por cada combate ganado y gana todos al instante cuando se enfrenta a un mutante vale muy bien entonces lo recomendable es enfrentarlo contra rivales mutantes para que gane de inmediato las cargas persistentes de acuerdo vamos a probarlo entonces vamos a ver cómo ha quedado su daño vamos a ver ahí está ese es el efecto pasivo de eficiencia y este y el de arriba perdón que no lo puedo señalar pero es que en mi móvil si tengo para señalar y acá en el ipad no es el pequeñito detalle pero voy a tratar de hacerlo más claro y el otro es el ataque ligero o sea haberse influenciado dependiente del ataque ligero que utilicemos vale muy bien muy bien ese es el daño ese es el daño neto del rival de las energías el daño de rango 3 por golpe hoy vamos a terminar con golpe medio golpe medio pone envenenamiento golpe medio siempre pone si terminamos con golpe medio ejecutamos este este alumno va a poner envenenamiento lo ideal es lo ideal es mantener este dibujo entonces necesitamos hacer golpe fuerte para refrescar de acuerdo muy bien ahí vamos a refrescar terminamos con golpe ligero listo golpe ligero y ponemos debilidad debilidad entonces ahí se ha quedado ahora vamos a refrescar perdón vamos a refrescar el hay que este pequeñito detalle con apocalipsis hay que refrescar hay que estar muy atentos a refrescar estos debuffs no hay que echar mucho ojito aunque tiene una buena duración igual no bien vamos a terminar con golpe medio golpe medio ponemos de generación vale van tres debuffs no hay que refrescar refrescamos y refrescamos 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 y ahora tenemos que terminar con golpe ligero o golpe debilidad y ponemos el trauma listo ahora estos debuffs que ya han sido colocados tenemos que refrescar los ese es el asunto presionado este va a acabar donde dejar el listolito casi acá envenenamiento entonces ese es el pequeñito detalle que hay que tener mucho cuidado hay que mantener refrescando un golpe fuerte porque se finaliza uno otra vez en la presentación muy bien no se deja esto golpe fuerte golpe fuerte y especial 3 listo el golpe fuerte solo fue para refrescar no es que quieren es que debemos hacer golpe fuerte y luego el especial 3 vale muy bien una vez que ya tengamos los debuffs colocados debilidad envenenamiento trauma y degeneración especial 3 y ahí ya van a estar de forma permanente listo y ahora se va a pelear tranquilo y ahora se va a pelear tranquilo y ya no es necesario ni siquiera refrescar el daño porque se van a quedar ahí vale vamos a esperar a que termine mi legría de resonación ven ahí está podemos seguir haciendo golpe fuerte no hay problema si queremos a ver especial 1 vamos a ver que tanto 2 mil wow increíble muy muy bueno es un personaje que requiere un proceso pero lo vale no hay que estar muy atentos con las paradas y eso normalmente en el reino son pasivos pero en un combate de guerra en un combate de acto combates serios van a ser no van a ser pasivos no van a ser mucho más dispuestos a atacar y uno va a ser para vale como ven ahí ya tenemos dos cargas persistentes ahí están dos carguitas persistentes la pro luchón no lo podemos activar porque no tiene las cuatro cargas y bueno entonces este ese es el asunto vale chicos ese es el asunto entonces a tener en cuenta de este personaje que necesita tener que al combate ganando cada combate gana una carga persistente y se convierte también en una pero en una provincia una deficiencia pasiva de acuerdo una eficiencia pasiva para el siguiente combate y las cargas persistentes el número de cargas persistentes va a indicar las eficiencias que va a tener en el combate si tiene una carga persistente va a tener una eficiencia pasiva si tiene dos cargas persistentes dos eficiencias pasivas de acuerdo es recomendable y para los que quieren hacerlo mucho más rápido de ganar las cargas persistentes llevarlo con cable ahí está ahí está que le va a ayudar a apocalipsis a iniciar con un número extra de cargas persistentes de acuerdo lo cual va a ayudar a que a que apocalipsis llegue más pronto a las cuatro cargas vale muy bien ahí está puede ser con can o con mister sinister pero lo recomendable es que sea con un personaje que también sea de utilidad no tan solo que sea que sea sinergia de no por ejemplo ahí está esos van juntos siempre de la mano para poder hacer más rápida la diligencia de ganar las cargas persistentes de acuerdo vamos a probarlo rapidito vamos a probar rápido para que vean miren por ejemplo él es un rival mutante vale es un rival mutante pero y va con la sinergia de cable vale entonces va a ganar mucho más rápido la miren tiene una tiene una carga persistente de cable 2 se enfrenta mutante 2 más 2 4 ya inicia con las 4 y con las 4 apocalipsis es un personaje que cuando tiene las 4 cargas puede poner este aturdimiento vale entonces es apocalipsis es un personaje el cual se puede adaptar de acuerdo adaptar puede hacerse inmune a hemorragia y a incineración y a incineración y también se puede ser inmune a aturdimiento pero requiere que la aturdan un par de veces aproximadamente y esa y esa o sea si bien se puede ser inmune es muy riesgoso porque te va a hacer perder vida no mientras que de incineración y de hemorragia puede ser fácilmente controlable no sea que más rápidamente se puede se puede ser inmune y no pierde tanta vida vale se hace inmune a hemorragia y a incineración y para eso es por ejemplo si vamos a ver si es que nos influye creo que porque estamos magnetizados vamos a influirla en el de hacernos inmune a hemorragia pero bueno también contra los rivales que eluden cada vez que enfrenta a un rival que elude le va a poner 20 cargas 20 pasivas que van a reducir el porcentaje de evasión del rival de acuerdo entonces eso es lo que va a pasar y cada vez que elude vamos a probarlo ok ya probé de las preluchas vamos a probarlo como era esto elegimos al rival a enfrentar creo ¿no? vale el rival que elude, rival que elude, rival que elude, rival que elude vamos a poner a Nicecrawler que siempre elude demasiado a ver dónde está Nicecrawler aquí está listo vamos a enfrentarlo con... creo que así es ¿no? a ver vamos a ver y con Apocalipsis pero no el de 6 porque lo va a matar lo va a matar así que vamos a enfrentarlo con el de... con el de... sí con el de 4 de acuerdo entonces a ver vamos a ver vamos a ver si escogimos bien creo que es así ¿no? sí ok ok listo miren va a eludir, va a eludir ¿ven? bueno 10 pone 10, 10 pasivas de evasión ¿de acuerdo? es que quería que... pone 10 pasivas cada que elude ¿de acuerdo? vamos a hacer que elude de nuevo vale no queremos cambiarle... ahí está con evasión va a eludir de nuevo tiene menos 10% de probabilidad de evadir o sea tiene un 90% de probabilidad de evadir ahí está ¿ven? otra vez eludió 20% tómelo como porcentaje ¿de acuerdo? 20% de probabilidad de evadir 30% ¿ven? evasión fallida ¿vieron? ahí te avisa que se la saboteó 40% el asunto es que seguía 100% cuando tiene 100% ya no va a evadir ni una sola vez 50% tiene 50% de evadir venga evasión fallida ¿de nuevo? evasión fallida evasión fallida ¿vieron? 60% de evasión estoy mirando la evasión del para qué 60% quiero cambiarle la modalidad es para el Shin a ver 60% tiene que evadir de nuevo para que se... tiene que lograr conseguir evadir porque por ejemplo ahí quise evadir pero sale evasión fallida y ahí como evadió 70% de probabilidad de ¿ven? hay evasión fallida evasión fallida no aumenta el porcentaje de 70% a 80% porque no lo consiguió ahí sí lo consiguió 80% ahí está 80% lo ideal para pelear con él es sólo 2-3 golpes y... y sano pasión fallida 90% 90% de probabilidad de evadir ya sólo tiene 10% de probabilidad de evasión una vez que llegue a 100% ya no va a poder evadir una más una más una más igual si no lo hace cuando llegue a 100% tiene 10% estoy procurando que van los especiales ahí está 100% pero nos mató bueno es que está bien paciente por conseguir el 100% lo máximo que sea es 100% ¿vale? 100% de probabilidad de no evadir cuando sea 100% ya no puede evadir ni un solo golpe ya no puede ni uno solo ¿vale? entonces eso y también se hace inmune a incineración ¿de acuerdo? entonces vamos a vamos a elegir el rival por ejemplo una torcha ¿vale? que nos pone de inmediato las incineraciones ¿de acuerdo? con para que resista apocalipsis de acuerdo listo listo vamos a dejar que nos golpee vamos a ver cuánto tarda en hacer signos dos pero como ven regenera más de lo que pierde a ver a ver ahí está ¿vieron? se hizo inmune a incineración ¿de acuerdo? bueno ya vieron chicos ya vieron ahora lo mismo pasa con hemorragia lo mismo pasa con hemorragia vamos a buscar a Fury a ver vamos a ver y listo lo mismo vamos a dejar que nos golpee podría hacerlo al revés también ¿no? bueno a ver vamos a ver cuánto tarda también se puede hacer inmune a desorientar vamos a ver cuánto tarda listo listo inmune ¿vieron? muy bien chicos y también se puede hacer inmune a desorientar ¿vale? vamos a volverlo un poquito para que se apresure ah ¿vieron? inmune a desorientar ¿vieron chicos? entonces se puede hacer inmune a desorientar a incineración a hemorragia y a y aturdimiento ¿vale? entonces pero se hace inmune a ¿no? pierde un poco de vida pero se hace inmune a ¿no? la vez se le toma menos tiempo bueno chicos es un personaje muy bueno recomendable para llevar con solo o con sinergias va de la mano con apocalipsis lo recomendable es llevarlo con Cable ya que Cable queda mucho mejor su su incineramiento y todos sus daños de degeneración también puede ir con con Storm X pero de ahí solo se sale beneficia a esa hay de más de energías también con Arcángel el golpe fuerte hace que sea más aumenta la probabilidad un 10% de la neurotoxina de suspender una neurotoxina durante 3 segundos bueno chicos es un personaje muy bueno muy recomendable tanto en guerra acto y demás misiones serias tiene un proceso pero pues lo vale ¿no? besote re grande chicos hasta el siguiente video lo re ahora y